bienvenidos a técnico junkers hoy vamos a desvelar los secretos de este tipo de llave esta llave está destinada para modelos más avanzados en los cuales vamos a utilizar un botón de arranque on off y no vamos a necesitar que esta llave pues tenga mantenido el espadín en nada porque no tiene ni siquiera un bombín de arranque y qué problema tenemos que a la hora de perder la batería o que no nos funcione la llave el telemando por cambio de pila pues hacemos este este gesto de apertura y no abre hemos cambiado la pila del mando y vemos que no abre ya que necesitamos una sincronización para ello que debemos hacer pues en esa misma llave hay un espadín escamoteable que al pulsar hacia la izquierda ese botón y tirar de la ranura que hay a la derecha que no se ve bien en el vídeo porque lo tengo que hacer ahí de mala manera tiramos empujamos hacia la izquierda como muestro y tiraríamos hacia delante de esa es espadín escamoteable y ahora que hacemos con el espadín pues ya con el espadín nos vamos a la cerradura y ya tenemos la posibilidad de abrir el coche o incluso cerrar esa puerta le damos ya se oye los espejos y sacamos el espadín y abrimos el coche y ya estaríamos dentro ese problema ya está solucionado ahora cómo configuramos la llave una vez que hemos cambiado la batería pues la tenemos que meter en esa posición que vemos ahí vemos que es esa posición la metemos en el botón de estar esto vemos que no hay espadín y que de la otra forma no entra ahí lo vemos solamente podemos meter de esa forma para que se codifique lo que es la llave una vez que le hemos dado le damos a estar y ya estaría codificada podríamos abrir y cerrar y ahora si queremos bloquear o desbloquear puertas bueno en este caso bloquear donde deberíamos acusarle para bloquear las puertas que no sea la de piloto pues en esa ranura dejamos lo que es horizontal como vemos las tres puertas que se han quedado desbloqueadas y así ya estaría bloqueada vemos que ya no abre cuando tiramos no se nos abre y ya estaría es tres pequeños conceptos que teniendo los básicamente no tendréis ningún problema con este tipo de llave que es un poquito curioso el sistema y espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego